Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Far Cry 4, en este caso es, bueno, como un vídeo para explicaros un poquito cómo liberar puestos sin que seáis detectados, que es lo que a muchos les interesa, ¿no? Que no les detecten, para que no se monte el jaleo ahí, y bueno, también hay trofeos también relacionados con que no te detecten, te dan más experiencia si no te detectan, bueno, cositas de estas que yo creo que van a venir bien a la hora de pasaros el juego al 100%, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho aquí, lo primero que hago siempre, o sea, os voy a dar una serie de pautas, y lo primero que hago es sacar la cámara desde lejos, desde un lugar de altura, más o menos mirar el terreno como es, y ver dónde están los enemigos, la mayoría de los enemigos, siempre hay algunos detrás de alguna casa o lo que sea, pero vamos a un lugar de altura, en este caso no he ido a ningún lugar de altura porque en realidad no iba a sacar, bueno, no iba a liberar el puesto, pero bueno, dije, mira, hay un puesto aquí, pues voy a liberarlo Entonces, me subió un elefante y bueno, desde ahí, entonces, veis que me estoy fijando y los, empieza a matar a la gente que está más hacia las esquinas del poblado, o sea, si matamos a los que están en el centro, normalmente nos van a ver otros que están en el centro, entonces ahí vamos vigilando poquito a poquito, les marcamos, y siempre, siempre tenéis que empezar desde los enemigos que están fuera hacia los que están dentro, porque si empezamos los de dentro, con los de dentro a matarles, se van a dar cuenta y van a llamar a la alarma o te van a empezar a buscar Entonces, siempre vamos a ir pasito a pasito, veis ahí que está, bueno, dentro que queda afuera, entonces le disparamos, aunque también es un poco arriesgado, ¿no? Es igual mejor acercarse un poquito más o mirar primero a las personas Vemos que siempre, este también está alejado, pues le matamos tranquilamente, al del medio, al que está en la mitad, ya veis que le he dejado en paz porque no quiero matarle porque seguramente habría más personas ahí Entonces, lo primero, fijamos desde un lugar de altura, ahí hay otro alrededor, pues le matamos tranquilamente, fijamos a las personas desde un lugar de altura Y después empezamos a matarles desde, o sea, con el francotirador, con el arco o con cualquiera de estos, con silenciador, empezamos a matar a los que están alrededor del puesto Y después ya vamos hacia el centro, ya veis que he matado a los que están alrededor y ahora voy poquito a poquito a los que están dentro del puesto, ¿vale? La cosa es que aquí no he hecho lo que debería hacer, lo que estoy explicando, y es que deberíais haber subido a un lugar alto y con la cámara fijara todos objetivos Entonces ya no tendréis problemas de ver dónde está cada uno, pero bueno, yo como fui un poco sorpresa, o sea, bueno, sorpresa, que no iba a cogerlo, pues no los fijé Entonces se me complicó un poco aquí, pero bueno, me lo pasé sin que me detectara, me dio el trofeo y tal, con lo que bueno, esto es más o menos, bueno, en el Far Cry 3 y en el 4 más o menos usé las mismas técnicas Para que no me viesen y funciona perfectamente, si tenéis un poquito de cuidado y estoy en la dificultad difícil, ahí vemos que le matamos, eso es, nadie se ha dado cuenta Esto también es importante, tenemos que desactivar las alarmas antes de entrar, aquí no la he desactivado porque no estaba de cara Pero tendríamos desde un lugar alto, lo primero que tenemos que hacer es disparar a las alarmas, quitar todas las alarmas Una vez que quitemos las alarmas ya no pueden llamar a los refuerzos y ya sea un punto positivo para nosotros Ahí vemos que está alertado, ahí le hemos cagado un poco porque no ha acertado Pero eso, siempre tenemos que romper las alarmas antes de nada O sea, lo primero, subimos a un lugar alto, fijamos los objetivos, rompemos las alarmas, matamos a los que están en la periferia del puesto Y después ya vamos a matar, entramos en el puesto y vamos a matar a los que están en el centro Entonces aquí tenía dudas porque había uno más o otro más o todavía no se había liberado el puesto pero no sabía dónde estaba O sea, no lo había visto y estaba un poco desconcertado, no quería que me viese Entonces por eso iba muy poco a poco Pero bueno, estos son los pasos básicos que tenéis que dar para que paséis sin que os detecten A ver, me aparece después de la otra esquina, creo Pero bueno, ya veis que no es nada complicado pero sí que hay que andar con mucho cuidado y con mucho ojo tranquilamente agachado Y bueno, pero no creo que tengáis muchos problemas a la hora de esto Si quitáis las alarmas, como mucho, se van a alertar y te van a disparar Pero si las alarmas no están quitadas, ya vais a pasar un paso que van a venir coches de refuerzo con más gente Ametralladoras ligeras, todas estas cosas Y ahí ya vais a... uff, eso es un fastidio un poquito Entonces vosotros elegís pero yo lo primero haría romper las alarmas Eso sin duda Como mucho me he encontrado con puestos de una o dos alarmas Mira, ahí está el último Le disparamos y ya está Veis que ha salido en verde, esos que no nos han detectado ni nada Ves, no detectado Y bueno, me salió el trofeo, no sé si saldrá aquí Porque esto es una grabación del Playstation esto Eh, Shell No sé si saldrá No, parece que no sale Pues no... Ah, sí, sí, mira ahí Libranos del mal Ah, no ha salido, no Bueno, antes de este trofeo de Duplay me salía el trofeo que no ha grabado Pero bueno, da igual, es un trofeo, sin más Ahí ha salido Duplay Con lo que espero que os haya gustado Si os ha gustado, un like, favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!